La Universidad de AFIT les da la bienvenida a este primer miércoles de empresarismo de este semestre. Un espacio pensado para sensibilizar a la comunidad en general sobre diversos temas de emprendimiento con el objetivo de estimular y promover espacios de reflexión y aprendizaje que impulsen el espíritu emprendedor. Damos inicio ahora este miércoles de empresarismo con la conferencia Caramelo Escaso, Cambiamos el Mundo desde Adentro, a cargo de Cristina Zapata Arango, cofundadora de Caramelo Escaso. Cristina es administradora de negocios y especialista en mercadeo de la Universidad de AFIT. Actualmente se desempeña como líder administrativa y financiera y líder de proyectos de Caramelo Escaso. Les recordamos que después de la intervención tendremos la participación de Lady Giraldo, coordinadora del programa de acompañamiento a emprendedores, quien nos hablará sobre la estrategia de asesorías en emprendimiento que tendrá la universidad este semestre. Mi nombre es Cristina Zapata. Lo primero que les quiero preguntar es, ¿alguno de ustedes había oído hablar de Caramelo Escaso en algún momento de su vida? Bueno, nadie. Bueno, yo voy a empezar con una historia de Caramelo Escaso, como todo ese tema del emprendimiento, como yo empiezo a ser parte, pues como a meterme en el tema del emprendimiento. Después les voy a hablar qué es Caramelo Escaso, porque van a ver que al principio empezamos con una filosofía y como con una razón de ser diferente a lo que somos hoy. Y por último, les voy a hablar de un caso de éxito que tuvimos en Caramelo Escaso durante tres años y fue trabajar con la Alcaldía de Medellín en un proyecto que se llamaba Medellín Emprendedora. No sé si alguno tuvo la oportunidad, pues de pronto con Lady o algo de este proyecto. Y más adelante, pues les cuento cómo, de qué se trataba. Bueno, les voy a… ¿me oyen bien, cierto? Listo. Les voy a contar un poquito sobre la historia de Caramelo. Yo me gradué de la universidad y yo estaba pensando, pues, cuáles eran mis expectativas, yo qué quería hacer y yo qué me soñaba. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de hacer la práctica en Noel, yo decía que yo quería trabajar en una empresa grande, que yo me soñaba liderando una marca y más a futuro me soñaba siendo una directora de mercadeo, pero me apasionaba mucho el tema de una empresa grande, pues, una empresa que yo dijera que tuviera, pues, como reconocimiento en la ciudad. Cuando yo me gradué de la universidad, tuve la oportunidad de irme para Inglaterra durante un año a estudiar inglés e hice un curso, pues, de negocios. Y mi hermana, que es mi socia de Caramelo Escaso, ella me llamó y me dijo, ve, yo quiero montar una empresa, una empresa, ella es diseñadora industrial y se especializó en estrategia, en estrategia de marca. Su foco y su énfasis está en la estrategia y en la creatividad. Entonces, ella me llamó y me dijo, Cris, venidos, ¿por qué no pensás y por qué no revalúas la idea de lo que, pues, como lo que querés hacer o no, pues, o lo que vas a seguir haciendo y por qué no empezamos juntas como con el proyecto de Caramelo Escaso? Yo quiero que sea una empresa de marketing creativo, creativo, enfoquémonos mucho como en el tema de experiencias, no queremos ser una agencia de publicidad, pero sí que tenga creatividad y que tenga estrategia. Y ella me dijo, ¿y sabes qué? Yo necesito un perfil como vos porque es muy importante que uno, las empresas tienen, necesitan un soporte administrativo y esa no era su fortaleza. Entonces, ella me decía, yo necesito una persona que empiece y que, pues, sí que trabajemos juntas, pero con el, pues, con todo el tema administrativo porque yo siento que lo otro lo tengo como ya, por decirlo así, ya lo tengo como, pues, ya lo tengo adelantado, ya está listo. Entonces, yo me puse a pensar y cuando llegué, nos sentamos, realizamos todo un plan estratégico y empezamos a darle visibilidad a Caramelo Escaso. Nosotros, en un inicio, éramos un grupo creativo. Como les digo, nosotros, ¿qué ofrecíamos o cuál era nuestra oferta de valor? Estaba en todo el tema comunicacional, marketing de experiencias. Entonces, estábamos, por ejemplo, muy metidas con el tema de la marca. Desde un inicio, nosotros sentíamos que era fundamental no solamente crear piezas de diseño porque sí, sino que estas piezas y estas marcas tuvieran como un fondo y tuvieran una historia. Y es ahí donde nosotros nos apalancamos del storytelling desde un inicio para que se volviera parte de la estrategia de la propuesta de valor de Caramelo Escaso. Pero en ese ir y venir de lo que hacíamos, todo el tiempo nos estábamos cuestionando porque nosotros estábamos contentas, ya nos estaban buscando los clientes para que les diseñáramos una marca, una marca con historia que era diferente de la creación de un logo o del diseño de un logo. Entonces, ya los clientes y clientes reconocidos, pues, por decirlo así, en la ciudad, marcas interesantes, nos decían, listo, nosotros queremos que ustedes le pongan el sello Caramelo, que tenga una historia detrás. Y como nosotros, pues, desde el principio entendimos que esa parte del storytelling era fundamental. Entonces, bueno, nosotros seguimos con todo el tema del marketing de experiencias y ahí empezamos a profundizar y a ver una oportunidad en el mercado muy interesante y fue el tema del endomarketing. Si uno traduce la palabra del endomarketing, endomarketing es mercadeo hacia el interior de las organizaciones, pero nosotros le dimos una orientación para temas de cultura. Entonces, Caramelo Escaso actualmente es una empresa de endomarketing entendiendo su filosofía y su propuesta de valor como cultura, más estrategia, más creatividad. Si ustedes ven, el tema de la estrategia y el tema de la creatividad empezó con Susana y conmigo desde un inicio y con nuestro equipo de trabajo. Pero ese factor que nosotros queríamos encontrar, lo encontramos en el tema de movilizar colaboradores en busca de un propósito estratégico que tiene una compañía. Yo más adelante con un videíto les refuerzo como todo este tema y qué es lo que hacemos puntualmente con las organizaciones. Algo importante, y es que en todo este tema de creación de empresa, nosotros hemos tenido apoyos interesantes que nos han servido sobre todo para un tema de relacionamiento, para un tema de sentarnos con presidentes de compañías reconocidas de la ciudad. Y estas empresas son ProAntioquia y la ANDI. Ellas hacen parte del ecosistema del emprendimiento. Y algo muy importante es que ellas nunca, las entidades ni las ayudas van a llegar a uno, ni nadie va a ir a tocarle la puerta a decir, venga, yo le ayudo. Lo que obviamente no haga, pues uno por uno, por la empresa, las cosas no van a pasar. Y como buen emprendedor y como Susana y yo siempre lo, pues como lo reafirmamos, es que uno es el que busca que pasen las cosas. Ser emprendedor no es decir, tengo una idea de negocio, yo sé hacer muy bien zapatos, entonces voy a montar una empresa. Ese no es, para nosotros, ese no es el concepto del emprendedor. El emprendedor es el que toma riesgos, es el que dentro, incluso dentro de una organización que se llaman los intraemprendedores, quiere buscar ideas diferentes, innovación, pensar diferente, es el que se cuestiona todo el tiempo. Nosotros nos hubiéramos podido quedar listos, nos vamos a quedar con el tema de marketing de experiencias o cómo conectar el consumidor con la marca, pero incluso veíamos ese mercado un poco saturado y lo que nosotros quisimos fue buscar ese océano azul. Obviamente tenemos competidores, obviamente el reto de nosotros es todo el día, es pues investigar, profundizar, meternos en cursos, que el equipo esté completamente alineado con la filosofía de la empresa. Bueno, y como les he contado, entonces nosotros tuvimos el apoyo de estas dos entidades, que es muy importante cuando uno está creando empresa, porque la verdad muchas veces creemos que el apoyo es monetario. En este caso, nosotros lo que recibimos era que, por ejemplo, un Andy del futuro, la Andy es la Asociación Nacional de Empresas de Colombia, entonces lo que hacen ellos es que cogen emprendimientos que tengan, pues sí le ponen a uno unos requisitos de ventas y de equipo de trabajo, y ellos lo que buscan es sentarte con estos presidentes y la experiencia con ellos es, bueno, muéstrame cuál es su plan estratégico, muéstrame cuál es su oferta de valor, usted porque es diferente en el mercado. Si yo la llevo ya al grupo, nutresa usted, ¿qué le va a ofrecer diferente a lo que le están ofreciendo tantas empresas que hay en el mercado? ¿Usted cómo se está diferenciando? Que muchas veces, incluso en la universidad a uno le hablan de eso y de pronto se le vuelve paisaje, pero es una realidad. Si uno no todo el día está pensando en la oferta de valor y en tener una empresa estructurada, en el caso del emprendimiento, pues los resultados se van a ver evidentes en el camino. Entonces, bueno, es así como nosotros tuvimos pues como esas ayudas que les digo, no siempre son monetarias, encontramos en el tema del endomarketing una oportunidad muy grande y... Entonces ya nos convertimos en lo que les conté pues anteriormente que es cultura, un mix de cultura, estrategia y creatividad. Entonces somos un grupo multidisciplinario donde tenemos antropólogos, psicólogos, tenemos diseñadores, publicistas, líderes de proyectos. Algo muy importante y muy interesante de este proceso es que muchas veces nosotros somos expertos en un tema, pero no se nos puede olvidar que una empresa, que es lo que nosotros en este momento estamos consolidando y venimos consolidando, tiene que tener estructura, tiene que tener una estructura, tiene que tener una estandarización de procesos, tiene que tener una oferta de valor clara, tiene que tener... Y todo eso no pasa solamente con soy bueno en hacer algo, sino con quién me voy a de pronto asociar o quién va a ser mi equipo de trabajo para lograr esa... consolidar esa organización o esa empresa que obviamente se vean los resultados y que sí de frutos. Entonces se los digo como experiencia, no es como pensar en el emprendimiento, en montar un negocio, porque un negocio se queda en eso, en ser un negocio. Una empresa requiere de, como les dije, herramientas, métodos, procesos, para que la empresa pueda seguir adelante y pueda sobrevivir en el tiempo. Les quiero mostrar con un video otro caso de éxito de nosotros y es con Argos. Nosotros con ellos llevamos trabajando tres años en todo el proceso de cultura. Como les digo, nosotros movilizamos a los colaboradores para la búsqueda de ese objetivo estratégico que se plantea la organización. Ustedes saben que todas las organizaciones están compuestas por estrategia, cultura, procesos, procesos y... estructura. Entonces, para que esa estrategia pase, nosotros tenemos... tiene que estar apalancada por la cultura. Ahí entra Caramelo Escaso a jugar un papel fundamental dentro de las organizaciones y eso es a lo que nos dedicamos hoy en día. Caramelo Escaso. Cambiamos el mundo desde adentro. Fortalecemos cultura transformando organizaciones desde las personas. con nuestra metodología logramos interpretar las necesidades de cada empresa o área para movilizar personas conectándolas desde su motivación. Ese entendimiento de la cultura es nuestro insumo para crear la estrategia y para contar una historia inspiradora. a través de una poderosa herramienta que tiene como propósito vincular emocionalmente. Argos es la suma de culturas, de vivencias, de experiencias que transforman seres humanos que transforman sociedades. Las organizaciones como Argos son seres vivos que crecen, que se transforman, que evolucionan. Es por eso que estamos trabajando en generar una cultura que nos permita transformarnos, que nos permita sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Una cultura que además nos lleve a que el único sacrificio que hagamos hacia adelante sea el de dejar todo aquello que nos estorba, que no nos deja trabajar unidos, que no nos deja crear un mundo mejor. ¡Hola, papá! ¡Hana! ¡Ven! ¿Qué haces, cariño? Tengo que hacer una tarea sobre lo que hace mi papá. Cuéntame otra vez, ¿qué es lo que hacen en Argos? En Argos hacemos concreto y cemento para construir el mundo. Yo sé, yo sé, pero... ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo son las personas? A ver, ¿cómo te lo explico? Somos una gran tripulación de colaboradores navegando en un barco, un barco fantástico que es Argos, donde la cultura, nuestra forma de hacer las cosas, es lo que nos diferencia. En algún momento, todos podemos ser capitanes y ser líderes en nuestros equipos, pero sobre todo, debemos liderarnos a nosotros mismos. Como todo capitán, debemos navegar, sorteando dificultades, aprendiendo y avanzando hacia nuestras metas. ¿Sabías que en la antigüedad los navegantes se guiaban por las figuras que las estrellas forman en el cielo? Se llaman constelaciones y en Argos tenemos la nuestra, una constelación que marca nuestro camino y que está compuesta de siete estrellas que representan los siete pilares de nuestra cultura. Todos los tripulantes los llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón y cuando actuamos acorde a ellos, brillamos con luz propia, igual que las estrellas. Nuestras estrategias se hacen realidad. Es aquí donde nos conectamos con el público a través de diferentes momentos, momentos que nos llevarán a alcanzar los mejores resultados y a trabajar juntos por un mismo propósito. Somos la mejor tripulación que un barco como Argos pudiera tener. De verdad me siento muy contento y este evento nunca lo había tenido. Muchas gracias. Quiero públicamente expresar perdón por mis desaciertos. Carmelio Escazo Movemos Cultura Contando Histórias Bueno, yo creo que con este video queda más claro aún lo que les contaba ahorita de ese mix de cultura, estrategia y creatividad. Nosotros entramos desde el inicio, es decir, conociendo lo que se cree que se conoce, hablando con los colaboradores, entendiendo la cultura actual. Luego nosotros como vieron en el video entramos a conceptualizar ese propósito en la mayoría de las organizaciones es un propósito no verbalizado, entonces se los tenemos que ayudar a aterrizar. Y por último materializamos las ideas que surgen del laboratorio de historias que es el plan estratégico que vamos a trabajar en las organizaciones. también les voy a ser muy sincera es un tema el tema de la cultura que en este momento en Colombia apenas está como las organizaciones están dando cuenta lo importante que es que los colaboradores estén en sintonía con la estrategia de la organización y que son los colaboradores los primeros y los clientes más importantes de la marca. entonces en Colombia todavía en otros países es muy claro el tema del endomarketing enfocado en el tema de cultura pero en Colombia apenas los presidentes porque nos sentamos con los presidentes quienes esto parte desde el comité directivo desde los presidentes y en realidad es un tema que apenas ellos están como creyendo en eso. Bueno les voy a contar un poquito sobre como profundizar un poquito en lo que es caramelo escaso ya lo vieron que una cultura fuerte y vibrante lo que genera es que no haya pues una rotación muy significativa en las empresas motiva inspira y apasiona a los colaboradores yo creo que ustedes si van a ser emprendedores o si van a trabajar dentro de una organización ustedes quisieran sentir que la organización es suya es propia entonces por eso es por lo que nosotros trabajamos todos los días decimos que trabajamos con tres grandes poderes el poder de los propósitos porque los colaboradores van a trabajar por un propósito que tiene la organización es ahí donde nosotros los vamos a movilizar por ese gran propósito el poder de las historias y el poder de cambiar el mundo desde adentro ¿por qué desde adentro? pues porque todo empieza desde el punto más clave que son los colaboradores dentro de la organización como les dije ahí está planteado nuestro diferencial o nuestra propuesta de valor que es el tema de cultura más estrategia más creatividad el storytelling para nosotros empezó con Susana y conmigo desde el principio y hoy en día es fundamental es una herramienta fundamental para todo lo que hacemos en Caramelo Escaso el arte de contar historias para nosotros es lo que nos ha llevado yo creo que a ese también ese diferencial la metodología se las resumo nosotros contamos con un laboratorio social que es conocer lo que cree lo que se cree que se conoce y es hablar y empezar a indagar con antropólogos y psicólogos todo lo que pasa en la organización el laboratorio de historias que es donde se crea ese propósito y se crea la historia en el caso de Argos por ejemplo todo el tema de la navegación que es donde sale la estrategia y decimos bueno vamos a crear el todos a bordo y en el laboratorio de diseño que es lo que nosotros le decimos a los clientes no lo vamos a dejar solo sino que ahí es donde empieza a verse pues a que sea una realidad esto dentro de las organizaciones y es a materializar esas acciones listo usted ya me dijo que está pasando con la cultura ahora dígame eso como se vive que tenemos que hacer como movilizamos a los colaboradores entonces llegamos hasta el final los entregables entonces en el laboratorio social entregamos un take out que quiero que sientan que piensen y que hagan los colaboradores al final de este proyecto de endomarketing y la obviamente la idea es que todos estén alineados con estas respuestas en el laboratorio de historias entregamos el tema del propósito y de la historia y en el laboratorio de diseño como les dije la materialización de ese plan estratégico que planeamos en el laboratorio de historias con el cliente bueno eso es como lo que es caramelo escaso cuáles han sido como las bases para competir y creo que se las dije yo creo que aquí ya es enunciarlas herramientas procesos un equipo fundamental y Susana y yo cuando empezamos creo que no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y todo lo que hay detrás de una empresa aliados como les dije nosotros hemos tenido la oportunidad de estar con presidentes con personas que ya tienen una experiencia y un recorrido muy importante y que para nosotros más que un apoyo monetario es un apoyo de relacionamiento que creemos y consideramos que ha sido fundamental en el proceso y competir en otro escenario como bien nos lo dijo una vez el doctor Arango el presidente de Comercial Nutresa ustedes están incursionando en una nueva categoría porque yo me pongo a analizar y ustedes están metiendo con la cultura pero también con estrategia y también con la creatividad entonces apropiense de esa nueva categoría en la que están ahí como abriendo algunos de nuestros clientes Argos Celsia la alcaldía de Medellín que ya me voy a profundizar en ese proyecto y también para contarles porque fue un proyecto enfocado en mentalidad y cultura emprendedora ISA y Portafolio Verde son algunos de nuestros clientes saben que aquí es algo muy importante nosotros somos una empresa pequeña de pronto en tamaño y en número de personas pero como pueden ver eso no quiere decir que uno no pueda trabajar y que uno no logre lo que uno tiene en su cabeza lo puede lograr y puede trabajar con clientes inmensamente grandes como Argos que ustedes saben que tiene presencia en otros países y en otros países fuimos y también trabajar con clientes pequeños entonces no es el tamaño de la organización ni de la empresa ni del emprendimiento sino es tener clara la propuesta de valor y tener claro el tema de para dónde voy y a dónde quiero llegar bueno como les conté el caso de la alcaldía de Medellín fue trabajamos con ellos durante tres años se llamaba Medellín Emprendedora cuál era el objetivo queríamos reposicionar a Medellín como líder en temas de emprendimiento no solamente en Colombia sino en Latinoamérica que propiciaban la innovación y también el desarrollo empresarial qué queríamos con este tema de Medellín Emprendedora lo que nosotros queríamos era contarle a los ciudadanos que Medellín ofrece un sinnúmero de opciones para el tema del emprendimiento que tenemos un ecosistema consolidado muchas veces en la universidad a uno le dicen esto y uno dice ah bueno lo que pasa es que si es una realidad es ahí donde uno tiene que empezar a indagar y donde tiene que empezar a cuestionarse qué es lo que nos ofrece la ciudad y la ciudad ahí no se leen los nombres pero nosotros tenemos entidades como ProAntioquia créame la ANDI Capitalia Ruta N y muchas veces es el temor a decir pero y qué va a pasar allá y si no me paran bolas si no voy si no toco la puerta si no me meto en la página web si no veo las convocatorias no sé qué es lo que está pasando en temas de emprendimiento de desarrollo empresarial de ayudas entonces este proyecto lo que nosotros queríamos era contarle a la comunidad que tenemos un ecosistema consolidado en Medellín por eso somos la ciudad líder en temas del emprendimiento y que a cada uno de los públicos a los que nos dirigíamos a la empresa privada a la empresa pública a los estudiantes les decíamos hay oportunidades y tenemos las puertas abiertas en todas las entidades incluso con la universidad tuvimos la oportunidad de desarrollar una de las estrategias se llamó la ruta viva del emprendimiento y la ruta viva del emprendimiento nos fuimos porque yo hice parte de la ruta nos fuimos 15 estudiantes con la coordinadora del emprendimiento y conmigo a recorrer cuatro entidades del ecosistema porque lo que queríamos era que los estudiantes se dieran cuenta que si era una realidad y que esas entidades no estaban por allá ni que es ecosistema como por allá lejano y lo que nos encontramos porque lo hicimos con nueve pues lo hice con nueve universidades era un desconocimiento completamente de si estas entidades son reales y podemos hacer uso pues y tener ahí tienen unos servicios que nos pueden pues apoyar en los emprendimientos y también empresarialmente les voy a mostrar un video si pues si lo logro oi casi ¡Gracias! ¡Ay no! Estoy muy contento porque nos han prestado un apoyo muy necesario para nosotros como emprendedores. Este apoyo es muy importante para nosotros, para guiarnos, para decirnos cómo debemos hacer mejor las cosas, cómo orientarnos hacia un futuro más próspero con nuestras futuras compañías, con muchos compañeros emprendedores, a conocer los ecosistemas y con toda la emoción y felicidad para ser unos emprendedores grandes en la ciudad de Medellín. Medellín es una de las ciudades que desde sus diferentes instituciones públicas, privadas y educativas le ha apostado al emprendimiento como estrategia de desarrollo para el crecimiento económico y el crecimiento social. Y desde Medellín, desde las diferentes instituciones, se han desarrollado programas para el apoyo al emprendimiento. Para nosotros en Activa estas instituciones de apoyo han sido muy importantes para el proceso de fortalecimiento y crecimiento de la compañía. Nos han ayudado en diferentes instancias. Entonces, esta ruta de emprendimiento lo que busca es eso, que las personas, los ciudadanos que están iniciando en este camino del emprendimiento encuentren una alternativa de apoyo de instituciones que están al lado de ellos, acompañándolos en ese camino al éxito. Entonces, desde la ANDI celebramos esta iniciativa, nos parece que es supremamente ganadora y ojalá se pueda continuar haciendo muchas veces más. Y me abrió la mente, me hizo sentir que ser emprendedor es mucho más fácil y que estoy respaldado no solo por mi familia, en muchos de los casos de nosotros los emprendedores, sino que es que toda la ciudad, incluso el departamento, nos está apoyando. Y no solo nos apoya, sino que nos alienta y nos anima a que realmente creemos empresa, porque ese es el futuro acá en la ciudad y definitivamente en el país. Bueno, como les dije, eso fue una de las estrategias que desarrollamos con Medicina Emprendedora. Y ya con eso termino contándoles cómo Caramelo, todos los días su objetivo es cambiar el mundo desde adentro. Nuestras ideas se escriben con H de historias, por lo que les digo, desde el inicio nosotros estábamos convencidos que las historias mueven y las historias conectan. Aquí está nuestro hashtag, el Facebook y la página web por si la quieren conocer o por si quieren saber como de más casos. Muchísimas gracias por el espacio, también lo que necesiten. Soy egresada de la universidad y lo que quieran con muchísimo gusto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. El objetivo de esta corta presentación es que ustedes conozcan que la Universidad de AFID tiene un programa de acompañamiento durante muchos años. Quiero compartirles las etapas, qué van a encontrar en este programa de acompañamiento, cómo pueden acceder, cómo pueden ingresar a este programa, qué van a encontrar. Entonces, voy a contarles un poquito de fundamentos y también desde dónde nace. Entonces, en la Universidad de AFID hay un área que se llama el Centro para la Innovación, Consultoría de Empresarismo. Es esta área donde está radicado como la responsabilidad de liderar y coordinar el programa de acompañamiento a emprendedores. Hemos venido consolidando en cabeza de Jorge Mesa, quienes ustedes conocen, identifican, de todo el recorrido maravilloso que la Universidad de AFID tiene en el programa de acompañamiento a emprendedores y el reconocimiento que tenemos, tanto a nivel local, nacional y que estamos teniendo a nivel internacional. Desde este año le hemos otorgado un nombre, Forward Thinking, con el propósito de cada vez ser más enfáticos en lo que ha venido siendo el programa y en lo que queremos continuar con este legado. Y es el tema de que queremos que todos tengamos, aquellos que quieren y decidieron montar empresa, que sean con un pensamiento de avanzada. Queremos que nos soñemos, que no seamos muy ambiciosos, que miremos muy lejos, así como decía Cristina, o sea, no importa si somos uno, dos, tres, cuatro personas, si estamos trabajando desde la casa, si estamos en unas condiciones X o Y, pero que soñemos. Y lo más importante, que generemos ideas y las podamos llevar a cabo, que nos relacionemos muy bien, que identifiquemos muy bien qué es lo que necesitamos, qué alineamientos tenemos que desarrollar, pues todas esas cosas que nos van a permitir llegar donde uno sueña y uno dice, ay, ¿será que sí de pronto llego? No, claro que sí, sí es posible. Entonces, es por eso que de ahí radica pues como el nombre que le quisimos dar al programa. Queremos como compartirles mucho el tema de este programa en que está fundamentado. Y como les decía, en la historia que todos estos años ha venido trayendo y que se ha construido de manera extraordinaria. Entonces, y con los valores de marca que finalmente es también como la apropiación de lo que cada uno de nosotros vive cuando es comunidad de AFIT. Entonces, cuando salieron los valores de marca de Inspira, Crea y Transforma, que todos los tenemos ya pues como muy interiorizados, entonces decimos, listo, aprovechemos también estos valores de marca y los relacionamos con todo el tema de emprendimiento de la manera que les voy a compartir. Entonces, miren, nosotros dijimos, listo, que ese tema de Inspira haga referencia o que podamos vincular la primera etapa que nosotros trabajamos en el programa de acompañamiento a emprendedores, es el tema de ideación, o sea, que inspiremos, que como universidad nosotros les podamos poner espacios, generar actividades, cosas que les permitan a ustedes inspirarse, que les permitan a ustedes soñar, que les permitan a ustedes identificar ideas, pero de una manera que ya les voy a explicar con más temas. El tema de Crea lo asociamos con la segunda etapa, que es cuando uno ya tiene una idea y uno dice, listo, sí, me voy a ir por esta idea y empieza ya a estructurarla en un proyecto, en una iniciativa empresarial y todo eso. Entonces, la asociamos a todo el tema de formalización, ya cuando uno está estructurando mejor la empresa. Y el tema de Transforma lo asociamos a una tercera etapa, que es cuando uno ya está como empresa naciente o se está consolidando. Entonces, es como en ese tema de transformación de sociedad. Durante este trayecto de cuando uno está desarrollando o estructurando un proyecto, finalmente también uno desarrolla el ser y desarrolla el equipo. Entonces, es aquí donde nosotros decimos que en las primeras etapas se hace mucho énfasis en el ser, en el por qué yo voy a ser empresario, por qué esta idea, por qué, sí, de los por qués. En la segunda etapa se habla mucho del saber, listo, y cómo lo voy a hacer y qué. Y en la tercera etapa, cuando ya la empresa, en el hacer, que es cómo voy a hacer para transformar sociedad. Entonces, eso es relacionado con los valores de marca, o sea, el tema institucional, que realmente nosotros consideramos que es súper pertinente y que va muy en línea también con esto que les estamos brindando. Y ahora, la otra parte que es muy importante del fundamento del programa Acompañamiento son los principios del emprendedor eafitense, que queremos hacer énfasis y que próximamente estaremos haciendo mucho hincapié de los principios de los equipos emprendedores eafitenses. Entonces, desde el 2006 se han definido estos cinco principios, y creemos y estamos convencidos que son verdaderamente lo que necesitamos para tener emprendimientos de alto impacto. Entonces, estos cinco principios, como pueden observar, es que nosotros queremos que aquellos que estén movidos a crear empresa, un proyecto, un emprendimiento, un intraemprendimiento, no tienen que ser empresa, tienen que ser proyectos de alto impacto así yo sea empleado, ¿cierto? Es que tenga un compromiso con el desarrollo integral de su comunidad, o sea, que no solo estemos pensando en beneficiarme yo, ¿cierto? Sino que miremos también, y esto como qué impacto tiene, yo a quién estoy ayudando, esto cómo contribuye, ¿sí? El tema de innovación ligada a grupos de investigación, encontramos permanentemente unos equipos de trabajo fantásticos, pero cuando vamos a revisar las iniciativas, encontramos que le hace falta ese componente de investigación, como el tema de tendencias, como el tema de, sí, muy chévere tu idea, muy bueno que cuando fuiste a intercambio viste esa iniciativa, pero cuando uno va y entra al fondo de cómo se van a diferenciar, qué hacen mejor ustedes que los otros, encontramos vacíos, y creemos que con el tema de ligarlo a los temas de los grupos de investigación, a que haya un fundamento, esto nos va a ayudar a potenciar esos emprendimientos. El tema de competitividad internacional, entonces, es que desde que estemos concibiendo la idea, también estemos concibiendo que puede ser internacional, como en los otros mercados, cómo voy a llegar, que así yo esté en unas primeras etapas, o que en la primera etapa definitivamente el mercado para esto es internacional, o sea, pero que no dejemos ni pospongamos esta mirada. El tema de multidisciplinariedad es, como les decía, queremos hacer también mucho hincapié en el tema de equipos, equipos de alto rendimiento, tenemos que fortalecernos, y en ese sentido necesitamos también nosotros identificar muy bien en qué somos fuertes, y buscar personas que complementen mi equipo en las fortalezas que yo tengo debilidades, porque no podemos ser fuertes en todo, y es en ese momento cuando uno empieza a encontrar sinergias, y uno empieza a cazar en equipos que uno dice, no, yo trabajo en este equipo, fantástico. Entonces, en ese sentido es que son la multidisciplinariedad. Primero, en el compromiso con el desarrollo intelectual y material de la Universidad FI, es lo que Cristina está haciendo. ¿Qué está haciendo ella? Venir como ingresada, contarles a ustedes, vea, yo empecé así, yo no sabía si sí, me pasó esto, ya vamos así, estamos hablando con tales, o sea, que uno pueda ver, y que no solo sean los casos de Harvard, que no solo sea el caso Google, Facebook, no sé qué, sino que uno diga, pues otro que estudió aquí, que hizo también esta carrera, que otro como yo, así joven, y mire ya todo lo que tiene. Entonces, es como que vengan, y o sea, todos los que pasen por el programa, recuerden de que aquí en la universidad, uno espera que devuelvan a ese, o sea, que sea un compromiso con ese desarrollo, que podamos hacerles casos de estudio, que ustedes mismos en clase han vivido, y que eso enriquece mucho, y uno disfruta ver como otro también ha superado tantas dificultades, otro como nosotros, muy cercano, entonces, son ese tipo de acciones que nosotros esperamos que un equipo emprendedor y afitense venga y tenga para la universidad. Como les estaba contando en esta anterior diapositiva, entonces, el programa como tal contiene tres etapas, entonces, se hace un diagnóstico para identificar en qué etapa se encuentra, para poder brindarle una asesoría más apropiada, más pertinente, más efectiva. Entonces, en la primera etapa, como pueden ver, entonces está el tema de ideas, está Abigrown, entonces, en la etapa de ideas, de ideación, nosotros lo que buscamos es que ustedes, ¿qué necesitan para entrar a esta etapa? Un formulario que ya se los voy a mostrar, lo diligencian, lo envían, y ya nosotros sí evaluamos y consideramos que entra a la etapa de ideación, entonces, ¿qué vamos a ver en esta etapa? Temas como procesos de ideación, design thinking, juegos de ideación, creatividad, muchas técnicas para configurar, estructurar, afianzar la idea, vamos a tener todo el tema de tendencias, por sectores, por clúster, planes de desarrollo, objetivos del milenio, o sea, ¿yo cómo voy en línea con lo que, para dónde el mundo va? Y el tema de modelos de negocio, muchas veces encontramos equipos de trabajo muy buenos, muy técnicos, pero en el tema de modelo de negocio, todavía, digamos, están muy crudos, entonces, en esta etapa, afianzamos todo ese tema, y utilizamos diferentes metodologías, como ustedes están viendo, y el objetivo, y la graduación de esta etapa, por llamarlo de alguna manera, es cuando se tiene un modelo de negocio detallado, entonces, ¿qué es un modelo de negocio detallado? Cuando se tiene un canvas, cuando se tiene segmentación de clientes, problemas, solución, análisis de la competencia, aliados, clave, propuesta de valores, estructura de costos, fuente de ingresos, pero con cifras, no sólo es nombrarlo, es con cifras, o sea, porque ya fuimos, investigamos, ya cuantificamos, entonces, es así donde uno dice, listo, esta idea ya tiene más forma, es en ese sentido, que nosotros consideramos, que si, hemos visto que el modelo de negocio, ya está maduro, como en una primera versión presentable, porque sabemos que los modelos de negocio pueden, o sea, son unos seres vivos, eso permanentemente habrá que actualizarlo, entonces, estamos hablando de la siguiente etapa que es Startup, que es donde hablamos de todo el tema de modelo de negocio a formalización empresarial, en esta etapa hacemos hincapié que también es principalmente donde llegan los estudiantes a hacer práctica en empresarismo, cuando deciden hacer práctica en empresarismo, generalmente están en esta etapa donde ya quieren formalizar su iniciativa empresarial, entonces, en esta etapa, principalmente lo que nosotros buscamos que lleguen es con un modelo de negocio detallado, entonces, venimos como en línea con la etapa anterior, si aquí en la etapa de ideación esperamos que terminen con un modelo de negocio detallado con cifras, pues aquí en la etapa de formalización que esperamos ya estructurar con mayor rigurosidad el proyecto, entonces esperamos que lleguen con ese modelo de negocio detallado, ¿para qué? entonces aquí les muestro las temáticas, para validarlo técnicamente, para validarlo comercialmente, para nosotros analizar el tema de esa arquitectura empresarial que también ahorita Cristina hablaba, para mirar el tema del modelo financiero, de fuentes de financiación, el tema legal, el tema tributario, el tema de propiedad intelectual, el tema de identificación y construcción de marca, ¿sí? entonces, en todas esas temáticas, tenemos diferentes metodologías que vamos a desarrollar, que estamos desarrollando, algo a resaltar aquí es que nosotros estamos también aplicando una figura que es juntas directivas, o sea, como cuando ya los emprendedores van en una etapa interesante de madurez, es allí donde los llevamos aquí a una junta que tenemos configurada por un grupo de, que se llama Saberes de Vida, tienen unos perfiles, las personas que están allí en Saberes de Vida, tienen perfiles muy reconocidos a nivel empresarial, hay personas también que es un, pues, el doctor Jorge Iván Rodríguez, que es fundador de la universidad, entonces son personas que han tenido un recorrido empresarial muy interesante, han participado en juntas y que pueden, y que dan una mirada muy pertinente al tipo de proyectos que pasan por esta metodología, aquí también podemos hacer talleres en cuanto a marca de naming, brand essence, podemos hacer el tema de, aquí entra también el tema de ruedas de negocio, convocatorias, entonces, aquí entran a jugar diferentes metodologías para que nosotros al final podamos decir, tenemos un modelo de negocio técnicamente y comercialmente validado, tenemos un prototipo testeado, uno no puede terminar esta etapa diciendo que tiene un render, teniendo en cuenta todo lo que implica hacer un render, sino que es que ya necesitamos, si es un servicio probado, si es un producto ya en prototipo, mostrado, validado, lo que opina el cliente, cómo están, o sea, todo eso, el tema de validación debe estar soportada con alguna metodología, encuestas, entrevistas, mapas de empatía, ya lo que consideremos, el tema de viabilidad financiera, el tema del plan de constitución de la empresa, ¿qué pasa? nosotros nos decimos, tiene que constituirse la empresa, no, nosotros le estamos dando herramientas para que ustedes estén informados, ve, cuando tengo qué características yo debería constituir la empresa, será ya, será cuando estoy más adelantico, pues para que me crean, será que es mejor, será que tengo oficina ya, no, entonces, aquí es donde, desde diferentes puntos de vista, empezamos a analizar cuándo debería ser el mejor momento, o qué deberías tener para decir, sí, ya es hora de constituirme, entonces, cuando ya definimos, listo, ya es hora de constituirme porque mis clientes solo me contratan si tengo personería jurídica, o porque ya estoy facturando 127 millones, o bueno, hay diferentes indicaciones, entonces, si ya es hora, pues entonces se constituirá, y ya nosotros le explicaremos, lo acompañaremos, o asesoraremos por medio de un experto para eso, pero si no, la idea es que queden con un plan, cuando usted cree que va a tener esas condiciones para constituirse, y también hacemos hincapié en el acuerdo privado de socios, que muchas veces uno piensa en eso, es cuando ya están problemas, y cuando uno ya está en problemas, firmar un acuerdo es un poquito difícil, entonces, la idea es como que nos anticipemos a todas esas historias que ya hemos conocido de diferentes emprendedores, que eso ocurre, el tema del plan de consecución de recursos, nosotros consideramos que como vamos a pensar muy ambiciosos, vamos a pensar en grande, vamos a hacer todo eso, entonces, nosotros consideramos que también debemos pensar, bueno, cómo vamos a ser grande, vamos a ser ambiciosos, cuánta inversión necesitamos, para hacer qué tipo de estrategias, para llegar a dónde, entonces, así mismo, tener un plan listo, esta plata, dónde la voy a conseguir, qué tengo que hacer, quién me la puede dar, qué instituciones me la pueden brindar, será que, no siempre pensar en préstamo, pensar en fuentes de financiación cofinanciadas, pensar en, o sea, hay diferentes opciones, y el tema de resultados comerciales, en esta etapa, que ya esté facturando, ah, no, es que yo apenas saqué el prototipo, porque es que me falta también luego estandarizar producción, esto en masa, no sé qué, bueno, pero miremos si las empresas dicen, cuando usted saque ese producto, a mí me gustaría comprarlo, entonces, ¿qué necesitaríamos? cartas de intención, o sea, como ese contacto, no esperar a hacer el super análisis, no, o sea, queremos hacer análisis, pero también ir haciendo y ejecutando, entonces, en ese sentido, pedimos, oh, qué bueno que tener, o cartas de intención, o contratos, algo que me permita decir, a mi cliente, si le interesa esto que estoy haciendo, en esta última etapa, ya que es de crecimiento y desarrollo, entonces, nosotros lo que les vamos a pedir a las empresas que están en esta etapa, es un plan estratégico, el de mercados y financiero, para analizar qué brechas tiene, dónde tiene problemas, dónde le podemos ayudar, y allí, entonces, lo que tendremos que hacer es revisar si necesita ajustes en el modelo de negocio, en el modelo financiero, en la arquitectura empresarial, o en la estandarización de la producción, por ejemplo, o necesito producir en serie, o necesito, pues no sé, entonces, dependiendo, esto ya es más a la medida, y ya es dependiendo de la brecha que tenga la empresa, entonces, hay diferentes metodologías también, y en los entregables, lo que buscamos es, que haya una medida de cómo se ingresó al programa, y cómo a través de las diferentes acciones que vamos a hacer, va a aumentar su crecimiento en ventas, o en consecución de recursos, o en personal, o sea, cómo van a ser sus resultados. el formulario para ingresar y acceder al programa de acompañamiento, básicamente, solamente son estas cinco preguntas, igual también los trajimos impresos, si alguno desea llevarlo, igual también nos lo pueden pedir por correo electrónico, una vez ustedes diligencien este formulario, no lo hacen llegar, y cuando no lo hacen llegar diligenciado, agendamos una reunión, y es allí donde empezamos a conversar sobre su iniciativa, y definir el plan de trabajo y las asesorías que van a tener, y las metas. Es muy importante compartirles que todo lo hacemos es en función de objetivos, o sea, cuáles son las metas que nos vamos a fijar, para cuándo, qué vamos a hacer, qué necesitamos, todo es muy en función de los resultados. También les, estos son los datos nuestros, y también les cuento que tenemos más actividades dentro del programa de acompañamiento, estamos articulados con esto que es miércoles de empresarismo, con las otras actividades que maneja dentro del programa, en su conjunto, Jorge Mesa que lidera, Cátedra de Innovación, también tenemos el concurso de iniciativas empresariales para el segundo semestre, también queremos desarrollar un bootcamp este año, con los mejores, para el tema de pitch, queremos hacer, Cristina, ahí va la pregunta, tenemos que hacer otra vez ruta emprendedora, o ruta de innovación, necesitamos salir, conocer el ecosistema, saber que son cercanos, que podemos llegar muy rápido, que nosotros tenemos que trabajar también como emprendedores fuertemente, pero que tenemos los aliados muy cerca, son muy cercanos, queremos también hacer encuentros sociales, queremos profundizar en la comunidad de emprendedores, queremos que nos conozcamos, que nos reconozcamos, también estamos configurando una red de mentores, asesores, consultores, entonces, se vienen muchas cosas, pero todo esto, es posible porque ustedes le imprimen el interés, porque de verdad ustedes toman esta iniciativa muy en serio, y porque estos espacios que la universidad les brinde, que ustedes al estar viniendo a miércoles de empresarismo, bien sea porque vinieron por medio de iniciativa de cultura empresarial, otra asignatura, de manera voluntaria, los aprovechan, porque uno nunca sabe en qué momento le están hablando, uno dice, esto, este día fue para mí, es que eso era lo que a mí me necesitaba y me faltaba, entonces piensen muy bien, son súper bienvenidos, lo que necesiten, y preguntas, preguntas para Caramelos Caso, ¿Todo muy claro entonces? ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Agradecemos a nuestras invitadas el día de hoy por haber compartido sus experiencias, y a ustedes por la asistencia, muchas gracias, buenas noches. Agradecemos a nuestras invitadas el día de hoy por haber compartido sus experiencias,